¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego, yo me encontraba que casi a la ritmo caí Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a ir a morar, se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya siempre más, dice esperanza Sin quitarme de regreso Muchas gracias por brindarme en algo ¡Ay, nos veremos de nuevo! Muchas gracias por brindarme en algo ¡Ay, nos veremos de nuevo! ¡Ay, nos veremos de nuevo! Caído, nulo Así quedó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparse de un mundo de miedo Errores, tú eras La que tenía elegida, acabaste conmigo Puedo hacer que mi camino se inderece y se aldean El mundo da tantas vueltas que algún día el hombro me tocó Quizá te engañe a poderes y mi suerte cante un poco Pero no guardaré rico si mi alma no es de piedra Solo que Dios decida lo que el destino te espera Ok, ya voy feliz con él, aunque tú no lo querrás Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a morar Se fue el amor de mi pecho Busca en un lugar bien lejos No debería empujarme Ya se alejará Mis esperanzas Sin tiquete de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ay, nos veremos de nuevo Ay, nos veremos de nuevo Mamá Ay, mamá Usted sabe dónde está María Usted sabe dónde está María Venga pa' que la ve Venga pa' que la ve Tiene la fiesta prendida Ven y a toda la base Ven y a toda la base Bailando con grosería Y haciendo cositas feas Venga pa' que la ve Venga pa' que la ve Ven y a toda la base Ven y a toda la base Ay, mamá Ay, mamá Venga a ver lo que hace María Ay, mamá Ay, mamá Ven y a toda la base Ella no se llama Ella no coge la escoba Ella no coge la plancha Con la cocina no pasa Porque soy que la marea Pero la encuentro en la plaza Meñando la bater Meñando la bater Ay, mamá Ay, mamá Venga a ver lo que hace María Ay, mamá Ay, mamá Y a ver, a ver, a ver, a ver La gente que le guste una batea Una bulla, una bulla, una bulla Y a ver, a ver, a ver Mamá Ay, mamá Ay, mamá Usted todo lo creía Y hago pa' que usted me creía Usted todo lo creía Y hago pa' que usted me creía Dentro en lo que hace María Meñando la batea Meñando la batea Meñando la batea Ella no lo accedería Para que usted no la vea Pero la invento escondía Meñando la batea Meñando la batea Meñando la batea Meñando la batea Ay, mamá Ay, mamá Meñame lo que hace María Ay, mamá Ay, mamá Ella está con su grosería El oficio no le gusta Ella no hace nada en la casa Invita a un poco a muchacha Nada más para que la vea En el medio de la plaza Meñando la batea Meñando la batea Ay, mamá Ay, mamá Ella ve lo que hace María Ay, mamá Ay, mamá Esto es lo que hace María Meñando la batea 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 ¡Que ya no la batea! Seduzcora de ojos lindos, de dulce voz De una palabra, de un sentimiento, de un corazón Era evidente que eras muy linda y sentí temor Por adorarla le di mi vida, la triste vida de un soñador Cómo duele y cuánto duele haberte amado así Desviste esa agonición mi pobre corazón Por amarte y por quererte me olvidé vivir Que los sueños fueron sueños porque sueños son Aunque lejos nos puso el amor Soy tu hombre, aunque solo nos une a Dios Es mi hembra Yo no sé qué es lo que has hecho, pero has herido Y lo profundo de mi alma me ha lastimado No es que quiero viarte, es que estoy dolido Porque estoy atado de pies y manos Abro comillas para decirte que te amé Que por ti tanto luché, esa es la verdad Cierro comillas para decirte que te amé Es la realidad Cayó el imperio más grande que fue el romano Con tanta historia cayó el muro de Berlín Porque no puedo caer yo si soy humano En las manos de una reina de Maripín Seductora de otro trito Seductora de mis desvelos Seductora de mi camino Te perdiste de mi sendero Y aquí está la mujer seductora Y aquí está la mujer seductora Y aquí está la mujer seductora ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu dios? Con buen rey miras Tocas y cambias a otro color Y lentamente cambió la vida De un soñador La mano amanza hasta el mar rebelde Después de antiguo subiso soy Fuiste a leve, fuiste a leve Al marcharte así Tu silencio para siempre no tiene perdón Soy un barco que ya estaba a la deriva aquí Tu destino no es producto de mi suerte, no Aunque lejos nos puso el amor Soy tu hombre Aunque solo nos une a Dios Es mi hembra Yo quisiera haberte dado solo un motivo Para que la culpa fuera hoy de los dos Hay un ser que es el supremo Que se debe oír Entonces le dejo todo, todo a mi Dios Abro comillas para decirte que te amé Que por ti tanto luché Esa es la verdad Cierro comillas al decir no volveré Que más nunca te tendré Es la realidad Cayó el imperio más grande que fue el romano Con tanta historia cayó el muro de Berlín Porque no puedo caer yo si soy humano En las manos de una reina de marupil Seductora de un soñito Seductora de mis desvelos Seductora de mi camino Te perdiste de mi sendero Seductora, seductora Seductora de mi camino Ella era más bonita del barrio Por ella está suspirando todo Nadie resiste sus encantos Porque cualquiera vuelve loco A mí me da pena con ellos Porque ella quiere estar uno solo Aunque prometan darle el cielo Conmigo es que ella quiere todo Enamorables sobran Pero yo soy el chacho Yo soy la planadora De sus enamorados Yo soy el que la mata El que la vuelve loca Si no tiene nada Soy lo que la provoca Es la mujer más linda del planeta Que ninguno se meta Porque pierde, porque es mía Solo mía Como es linda la persigue Pero por bien que se desvive Soy de ella Soy de ella Y ella es mía Solo mía Enamorables sobran Pero yo soy el chacho Yo soy la planadora De sus enamorados Yo soy el que la mata El que la vuelve loca Si no tiene nada Soy el que la provoca Enamorables sobran Pero yo soy el chacho Yo soy la planadora De sus enamorados En Búa Barranquilla La goza, la goza La goza, la goza La goza La goza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!